Bueno, Tele 1 va a ser Papo Bonitas contra Walker Papo Bonitas, Walker En la tele de cualquier tele, güey En la tele de cualquier tele va a ser Vamos a estar jugando dobles, güey Bueno 3-0 Vilcha, para tu tele Arreglado, arreglado Y, va a ser CTX contra Volt No, la arraja Porque va a partir Ahí va a volver contra Cacu, güey Ah, pero ya no me las pago A… Continuando mightista Au, el ritmo A ANDERI No puedes fijar, no puedes. No puedes, no puedes. ¡Gracias! 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 Es cierto tiempo que este video... ¿Como? 1,2,1 1 Sí, ya es de 3 y 5 Con los Avengers, sí ¿Qué? Uno de primer round... No, ya está. Oh, olvida-. Acabo de ver. Ok. Y cinco que pasamos? ¿Cómo? 5? Acaba de empezar hace un segundo. No sé. Creo que vamos a tener que estar pagando ahorita. Pero vamos a estar aquí dentro. Claro, ya vi. No me digas Ahorita, ahorita, ahorita No te pures, ahorita vamos a ver unos buenos juegos Me voy a premiar un mensaje a... Elio? Ya sale la niña, pero la niña está con la niña Porque ya le comenté Casi me interesa ¿Por qué le vas? La mera de tal, te voy a decir la verdad Preferiría que ganara Terror y Spice Porque soy muy fan de Paltel Yo no me he echado de la situación Que es un waifu ¿Mar? No, es ¿Mar vale? Es Sí, lo siento, estoy muy anti... Anti-scorky, pero me vale Y ahora sí, vamos a ver Vamos a ver la partida Bueno Downer de segundo Otro caso de puta No, no Bien, bien, bien Ok, veamos lo que ustedes dicen Ok, van Ok, ¿cuál es la situación actual? Ambos tienen la misma cantidad de vidas que ya ganamos por ejemplo Sí Están como... Todos están en su primer stock Todavía Está muy parecido Sin embargo, en ese momento Aunque estaban ahí todos, ¿sabes? Los colados tenían con ellas una ventaja Y error en el aspecto de que todos estaban ahí Pero todos los del equipo contraria No hay problema No hay problema No hay problema Pero ahorita otra vez ¿Quién? No hay problema No tengo idea Ahorita No hay problema No hay problema No hay problema 2-0 por favor Y sí Está arriba Sí Bien, mira En este momento la ventaja la tiene el equipo de Head y la Trenca Sí Tienen un por ciento todavía que pueden sobrevivir con la Trenca Sin embargo, ya lograron remover la segunda vida de tanto Link como Fork Esto va a estar muy claro A mí no es muy difícil para eso que no pueda surgir Si va a ser publicado Sí, la situación es que están logrando en general Los componentes en su carrera es muy... ...alas Sí Ellos son muy buenos Y también se notó a los Neckypon ¿Cómo? De E.T. Spice Ellos son muy buenos Ellos son muy buenos No, no se puede estar haciendo esto No, no se puede estar haciendo esto No, no se puede estar haciendo esto Sin embargo, Kouta y Soutu Ajá Kouta y Soutu también tienen muy buenas opiniones De hecho, en este momento acabo de ver que sabiendo que venía de Smash Link lo mantuvo en el escudo toda la... toda el ataque O sea que a veces es muy difícil Sí Ok ¿Hacker? 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Ok Kouta está manteniendo a este escenario Sí Pero lo mismo fue siempre de Matriz De Matriz No, Matriz Usa contra... Es hermoso en catalán. Uhhh, esa reed. O sea, Ed prácticamente leyó la luz a... Es hermoso. No esperaría menos de mi ex. ¿De qué? No esperaría menos de mi ex. Tienes mucho cariño a estas personas. Ese fue un zíper. Estábamos juntos de salir. No, espera. Si hubiera sido así, pero hubiera... No hubiera muerto. Fue más... La pola bomba, según yo. Porque había una bomba en medio. ¿Quién? ¿Jason? ¿Cuánto? ¿Cuánto? El tema de cadena y... El marcador es 2-0. Ey, ¿dónde hay un este... El marcador es 2-0. ¿La conexión eléctrica? Ya nos va a acabar entre los múltiples. Sí, 2-0. ¡Ah! ¿Dónde está el marco? Sí, le falta uno. ¿Hasta allá? Sí, lamentablemente el múltiple que está aquí... No, 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 no. No, no, no. Sí, lamentablemente el múltiple que está aquí, está ahí. ¿Qué tal? No, no, no. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡ pillow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.